¿Qué son los valores calóricos? ¿Qué son los valores calóricos? Lo gastamos muchísimo y ese gasto supone que tenemos que reponer con una ingesta. Esa ingesta calórica debe ajustarse al gasto. Dependiendo de esa actividad, la ingesta debe ser mayor o menor. Pero además también habrá que incrementar no solamente los nutrientes energéticos, sino que habrá que incrementar también los nutrientes plásticos y reguladores. Es decir, otro tipo de nutrientes como son las vitaminas y minerales. Que en algunos casos, en una actividad física muy intensa, es necesario incluso hasta tener que suplementarlo. No es necesario. Hay un gran abuso de consumo. Y sí que en ocasiones pueden ser necesarios. Pero no siempre. Puntualmente pueden ser necesarios. Y pongo un ejemplo. Un señor que hace una actividad física de una hora diariamente. Correr, la que sea. Y un día hace una actividad física superior. Ese día probablemente tenga que suplementarse. Porque el estrés oxidativo de ese señor de ese día se ha incrementado. Y su cuerpo, sus defensas endógenas no palían ese ejercicio que va a hacer ese día. Por lo tanto, en aquellas situaciones en las que yo haga un ejercicio físico con una intensidad, una duración superior a la que yo hago habitualmente. Esos días probablemente hay que suplementarse. Con un suplemento vitamínico, con unos antioxidantes exógenos, nutrientes exógenos que aumenten mis defensas endógenas. No los aumenten. Las apoyen. Entonces, en esos días sí. Y puntualmente podemos apoyarnos en alguna ayuda ergogénica. Como la cafeína u otras ayudas ergogénicas. Pero normalmente no tiene por qué ser necesario. ¡Gracias!